... ... Hace ya unos meses, desde la iniciativa por los derechos sociales Martes al Sol... ...arrancamos una dinámica con el tema de pobreza energética... ...queríamos en un primer momento llamar la atención sobre este tipo de pobreza... ...que no tenía el suficiente reflejo a nuestro entender en los medios de comunicación... ...era algo que se estaba viviendo de puertas para dentro de miles de familias navarras... ...de miles de personas, sufrían el frío, sufrían la oscuridad en silencio... ...sin que nadie pusiera paradójicamente un foco de atención en esa situación... ...y una vez que creemos que esa parte ya la hemos cumplido... ...que se ha abierto un poco bastante el debate con el tema de la pobreza energética... ...creemos que es el momento de acercarnos a los diferentes partidos políticos... ...que tienen representación en el Parlamento Foral... ...para pedirles que legislen precisamente contra la pobreza energética... ...que se pongan manos a la obra y que empiecen a implementar medidas... ...pues que permita que la pobreza energética se reduzca de manera considerable... ...que ninguna persona tenga que pasar frío ni pasar oscuridad... ...porque no tenga ingresos económicos derivados... ...dicho sea de paso de una crisis económica... ...pues que está suponiendo las tasas de desempleo que todos y todas conocemos. A los partidos políticos nos vamos a intentar juntarnos con todos... ...trasladarles a todos un documento... ...y en el documento les pedimos en un primer momento... ...que en las diferentes instituciones públicas haya una declaración formal... ...en la que el agua, la luz y el gas se consideren suministros básicos... ...que se comprometen a garantizar... ...y a partir de ahí pretendemos que se abran una serie de medidas... ...que permitan en un primer momento que no se corte ninguno de estos tres suministros... ...a ninguna familia por motivos económicos... ...quiere decir que haya un protocolo anticorte entre las administraciones públicas... ...en este caso los servicios sociales por ser los que más información tienen... ...y más de primera mano... ...y las diferentes empresas que lo suministran... ...esa sería la primera medida para evitar que se produjeran cortes... ...a partir de ahí habría que realizar un segundo trabajo... ...que es cómo garantizar este servicio... ...alejándolo lo más posible de los beneficios empresariales... ...del beneficio de Iberdrola, de Endesa, de Gas Natural, etcétera... ...y en ese sentido queremos valorar aquí que la puesta en marcha... ...por parte del Ayuntamiento de Iruña de un estudio... ...de distribuidora pública de electricidad nos parece una medida acertada... ...creemos que es por ahí por donde hay que encaminar el asunto... ...creemos que la electricidad tiene que volver a ser pública... ...desde aquí no hay competencias para que eso se pueda producir... ...no se pueden nacionalizar los suministros básicos... ...pero así se puede llegar al extremo en que la distribuidora sea pública... ...y de esta manera se eviten los cortes... ...ya que el Ayuntamiento, creemos, no va a actuar de la misma manera... ...que lo hace Iberdrola o lo hace Endesa... ...cuando se produce una deuda de los vecinos y de las vecinas... ...que viven en esta ciudad. Es dramática la situación de miles de personas... ...pues sí, lo que... ...no pueden hacer lo que les dé la gana, ¿de acuerdo? No, le he dicho al policía municipal... ...me da igual... ...no pueden hacer lo que les dé la gana, usted ha marcado un recorrido... ...si se sale de él, voy a proponer otra situación, ¿de acuerdo? ...no pueden hacer lo que les dé la gana... ...vale, lo que está... ...lo que le he dicho al policía municipal... ...siga usted el recorrido que ha comunicado a la delegación del gobierno... ...vale, simplemente una cosa que asumica que usted se baja... ...siga usted el recorrido que ha comunicado... ...quiere que suba y baje... ...siga usted el recorrido... ...vale, es decir, me deja explicar que por favor... ...le digo, sigue usted el recorrido que ha comunicado... ...no puedes explicar... ...si usted no lo sigue, yo simplemente comunicaré que no lo ha seguido... ...de acuerdo... ...yo simplemente le estaba diciendo que va a ir por el bancho y va a recortarlo... ...siga usted lo que ha comunicado... ...si se sale del recorrido, necesito informarles que usted no lo siga... ...la luz y el gas sube sin parar... 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 Gracias por ver el video.